Despedida y cierre y a tus luces les fui dando Dos vueltas de llave que no me guardan rencor Retome el camino sin saber que había olvidado Aprendí del velo que al caer me rescató Nos encontramos pasado un año sin saber de las tres Quedamos así, quedamos así No lo buscamos pero sucedió y ahora que hacemos tú y yo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sales, pa' fuera conmigo, fumamos, nos contamos nuestros líos Nos vamos, descansados Le di gracia a Dios por haberme regalado tanto Un besico para el nono y pa' la peque por soportarme los llantos A los catorce me focaba, me daba pereza historia Con un porro entre los dedos para sanar la memoria Con mi compa la ley llorando, cruzando el puente Preocupada por el comportamiento abrieron expediente Y una profe me dijo que no valía lo suficiente Y ahora quiere que dé charla en el colegio pa' su gente Ey, pero paso de eso Esa gente no lo entiende Ay, amor, amor Qué raro el continente Qué limita Cruzó Sin que nadie le enseñara un solo mapa El cruzó Sin que nadie le rogara Una aguja de pescar por si la sangre llega al río Que no nos falten los motivos cuando nos faltemos No nací de una crisálida ni un crisantemo Ni caí del guinda ajeno Y si ahora tú eres el que a mí me tiras y llamas tiptiritero Cuando ayer de ti tiraban ese tiroteo Fuiste el juego de trileros donde puse el corazón Me lo cambiaste por un avispero Soy tan cobarde que me temo y yo que te temí Si decidiste por los dos ahora llora por mí Resplandece Ganar, volver a perder Hacerlo si está prohibido Por el placer de poder Eres como un caramelo Muy dulce para ser bueno Para olvidarme por un instante de error ayer Volvería Volvería Donde te encontré siempre volvería Porque pude ser que no estaría Cantando esta canción Volvería A morir de sed Inventar los días A matarme en ti Volvería En tu dirección Me detendré a llorar por los ausentes Camilo Catrilla Camilo Catrilla Presente Presente Me detendré a llorar por los ausentes Adelago 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 Presente Abandon Adelago Adelago